Tai fue el ruido Que le toque a jungla A ver esta que me toca a jungla Con la mala cuega A ver esta que me toca a jungla Oh raki culiao weyonao Ohhhhhhhhhhh Oh ba neo Tuelish El insana te acordais Juega a rambule Viego El viego me sirve Nunca ha jugado viego Ya estás próximo ¿Te acordais de Tuelish insana? Oh weyona 1 second Gracias por el lich, Vladito Un pello Uy, gracias Raiders por ese tier 1 Y gracias Keasto también Muchas gracias Yo hago esta técnica Para que nos cachen donde partimos Ya, ya, ya ¿Qué hace esta wea? Ya sé que es Un pello Puta, ¿por qué siempre me toca Jungla, weón? Voy a ponerme a minear Jungla Un pello Un pello Activa la pasiva ¿Cuál es la pasiva de este bicho, culiao? ¿Cuál es la pasiva, weón? Ah, los autoataques, ¿verdad? Vaqueo top level 2, no estoy ni ahí Estoy vuelto loco Muchas gracias, Mickey Gracias por esos 5 meses, mi reisito, weón Weón, deja que cargue la energía y que se te tira y lo matamos Weón, camina en la cara nomás Oh, me estoy quedando más fijado en que la mierda Blaido, tírate encima Dale cara, dale cara Ya Ya, ya Voy, 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 voy Buena, 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 buena Anda, culiao el rango, culiao que tienes Anda, culiao Buena, 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 buena Muy buena Soy un chancho culiado No, no puedo gankear Estoy sacando esto Estoy muy behind No llego Me están sacando la concha de tu madre ¿Dónde están? ¡No puedo hacer nada! Better support win, po weón Ya me empezaron a criticar No podía hacer nada Me empecé a comer la pizza ¡Ay, qué tristeza, caralho! ¡Qué tristeza! No quiero jugar más jungla, concha de tu madre Pero me hubiera dicho que jugaba yo, po weón Pero si dije, weón, nadie me peca Es que es un rol de la remierda Está guardiado El focho es un concha de su madre A la M da velocidad de ataque Está bueno, salgo Gracias también por ese surf Te quiero mucho Perdón, que cuando colocan música no escucho la alerta ¿Qué? Ay, culiado, todo será como el pico El último jumbra, weón Viste, weón, todo me tratan como el hoyo What the fuck? De cagado no lo tiro a la pared, weón Estoy acá, equipo Equipo, 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 equipo Que me han pillado, tío Pelea, culiado, que lantern Las pelotas Lame pelotas Voy a... Tú eres la peor, la Kimi Eh, Tata, ¿me acompaña ahí acá? Lo matamos Sí, si está acá el chancho culiado lo voy a masacrar Pico, pa' que le... Voy yendo, voy yendo, voy yendo Corre, tatita, corre, tatita Tenis flash Igual la peleamos, pocho Un bello, pegan esto un conchetumal No, ay, ay No creo nadie Buena, buena, Mati Estáis jugando bien Saquemos dragón Uy, no dura nada la weón Fue chotenesito Puta, me va a pegar 140 con esa weá, culiado Toma, pao, culiado, malo Eh, que veis Toma, pao, culiado, malo Te paso por el hoyo, por el pico más hediondo Paso por el hoyo, por el pico más hediondo Eso es lo que acaba de decir, ¿verdad? Sí, sí, sí Ese soy yo Toma, pao, culiado Oigan, oigan, le van Toc, tac Racha sangrienta Oye, soy terrible bueno con viejo, culiado Weón, soy loco, soy súper bueno, hermanito ¿Qué pasa? Ay, ya te weón Estoy acá, estoy acá, estoy acá ¿Fochó? Estoy acá, mira Estoy acá Sí, te veo Casi lo mato, culiado Fochó, está para apretar cachete Tengo tune en uno, tengo tune en uno Ahora, ahora, ahora Te tapé, te tapé Suena la misma hueá, culiado Soy más bueno que el pico, güey ¿Qué pasa este segundo de mierda en el clutch, güey? ¿Quién estáis claro? Ok, 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 ok Toma, pao, culiado De tanque ¿Cómo tienes más timas de tanque? Val Yasu, val Yasu, val Yasu No sé si puedo hacer mucho, equipo ¿Qué hice? Ah Ok ¡Galo el Yasu, val Yasu! Ah Oye, voy a minear viejo a medio Tata, linterna Buena, buena Buena, equipo Un pello Un pello, dice Como jugar esta hueá sin música, bueno Toma, no, hermano Ah, ah, me quemo Descansar el tema de mierda Se resetea la R cuando te transformas en enemigo Sí, 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 cacho Voy acá Dale, dale Dale, 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 dale Regalando a Minion, culiado ¡Ah! Qué buena Uh, no, Raki, te dejo solo Muchas gracias, Sofikini Qué tiempo, güey, con estrés, con estrés, culiado Opa Muy buena Estáis jugando bien Vicente, estáis jugando bien, güey Estáis jugando muy bien No, Kyo Muy bien, güey ¿Qué mierda hice? Pasé a mi clickear hard ¡Soy más bueno que la perra! ¡Chetumare! ¡Uuuh! Llegaste todos los ultis con esa cagada Buena, Raki Buena, peo Conchetumare Tapa unos duos Güey, está muy divertido, güey Con viejo lo voy a jugar medio, culiado Este sí No, viejo, estás en pico ¿Qué hacen los huevos que ponen? Eh... ¡Polo, que pega el chancho, güey! ¡Perdón, Matías! Y aparte... ¡Güey, la cola señalista! Lo daipeamos a este, culiado ¿Qué hay a daipear, güey? Está bien, está bien Con huevos, tata ¡Cállate, si lo mato! ¡Cállate, si lo mato! Soy Juliostito, conchetumare Soy Juliostito jugando la liga Samsung Ok Ok No, cagó Budopia A la Mumu, tata Sigue la calcón Sí, sí, sí Acá lo cogoteamos Los truman Los truman Yo lo tanqueo Ya no, ya no lo tanqueo nada ¡Uy! ¡Mmm! ¡Dudoso! Ahora sí ¡Mmm! ¡Ay! 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 Los truman coboteando, güey ¿Qué vieja es eso? Los truman ¡Buena, chico Truman! ¡Muy bien, chico, güey! Así me decían en el colegio, güey ¡Dale, chico Truman! ¡Increíble, güey! Soy más bueno que la chucha con este bicho, güey Oye, ¿por qué las partidas de Clash no estuvieron así, güey? ¡Eso me preguntaron! Es que estos güeyones son bronce y no están gosteando, güey Es de raza, güey A ver, ¿tabas por lo todo eran challenge? ¡Muy cierto esa güeyona! Sí, por si los otros eran altos igual Oye, ¿te puedo robar el blue coso? Mmm, ¿te pones hueona? Ok, te lo robo igual ¡Chico, bueno! ¡Me vienen a ganar! ¡Qué pasa, pavo culiao! Le sacáis cuatro niveles Te cancela, te cancela, te cancela Yo sé que no he comprado Voy yendo pa' medio, voy yendo pa' medio ¡Ocho! ¡Ayúdame! Amigo, te estoy ayudando ¡Guan, te moriste, buen po' traidor! ¡Guan, toble es la peor línea de este juego, güey! ¡Cacha el Vicente, güeyón! ¿Qué hace? No sé qué hace Literal, culiao Porque estaba como si era cristiana Como un burgui, culiao Oh, lo que le pegaste, chancho, culiao ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Aherir George de la celpa, culiao? ¡Guan, soy Tarzan, culiao! Mira, mira, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver A ver... Buena, mi re... ¡Casi! ¿Estaba ahí? ¡Sí, pues, güey! ¡Oh, qué buena! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Dale! Mmm... ¡Casi! Excelente ¡Guan, culiao, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, chuchito, madre! ¡Ay, muerto! ¡No me agarró la alma, güeyon! ¡Vicente! ¿Dónde estás? ¡No me agarró la alma! ¡Ya, pero, güeyon! ¡Ya, pero hagan alguna, güeya! ¡Pos me muero y no hacen nada! ¡Chao, chao! ¡Comantula! ¡Ah, la baja, güeyon! ¡Oh! ¡Voy a matar a este perro culiao! ¡Estás buggeado, hermano! ¡Medio, medio, miren! ¡Mmm! ¡Flashabumo! ¡Ay, me estuñó! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, me lo tiró para atrás, güey! ¡Oh, me lo tiró para atrás, güey! ¡Comiste callampa! ¡Comiste callampita! ¡Uh! Es que dura muy poquito ¡Opa! ¡Hop! 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 ¡El güeyon! 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 ¡Están ganando más o menos, ya! ¡Está divertido este güeyon! ¡No tiró la Q, güey! ¡Ya, ya, ya! y me pegaron caleta bueno me dice cada camisa y pichín no alcanzó a matar cuando el julián le dijimos matar culiar le dijeron con la pati maldonado la pati cofre o la cecilia voló con una wea así ya no por fin ya no por fin la pati maldonado se busca rival bien que hay gente bien weón bien weón 1 2